Bueno, continuamos entonces con el problema del método ¿En qué página habíamos quedado? 24 23 24 Desde el final de la 23 vamos a empezar también para retomar porque el tema no está diáfano no está claro entonces es un manuscrito que más que está trabajando para él y aquí vamos a ver cómo está sondeando el problema del método ¿Alguna pregunta al respecto de las lecturas que han tenido? ¿Les parece todo bien? Entonces voy a empezar desde la mitad del primer párrafo donde dice sin embargo entonces empezó haciendo una tematización de cómo surge el concepto de propiedad en este caso como categoría más abstracta o más simple ¿no? a partir de acá después de haber hecho una pequeña reflexión relativa a lo que en general sería el método o en abstracto sería el método lo que llama inmediatamente la atención en Marx este es un principio epistemológico que tienen que tenerlo muy 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 claro que lo ha trabajado mucho Semelman a muy pocos yo los he visto trabajar como el caso del Semelman cuando Marx está pensando el problema del método no está pensando al margen del problema sino que por el problema de investigación es que está pensando el método ¿no? ¿qué quiere decir esto? que cuando está hablando inclusive en sentido abstracto del método él siempre está pensando en los problemas del problema de investigación él está presente siempre tiene presente sí se entiende ¿no? no es que diga bueno ahora voy a trabajar el problema del método y después de eso va a ser la investigación no sino que bueno en su etapa juvenil o temprana ya hizo una reflexión relativa al método ¿no? y después de ello ha empezado a trabajar cómo es que se podría hacer una crítica a la economía política o al capitalismo entonces en esta investigación ha empezado a tener muchos problemas de investigación cómo se podría hacer cómo no se podría hacer etcétera etcétera hemos visto cómo es que ha empezado describiendo el método de la economía política si es que alguien es la puerta que no porque se la aparta ¿no? entonces ahora en el momento en el cual él quiere empezar a desarrollar la forma pertinente de explicación para la investigación que ha hecho sigue teniendo problemas metodológicos entonces quiere formalizarlos en el sentido de aclararlos pero lo que quiere aclarar más que todo no es tanto el método de abstracto que está utilizando él ¿no? sino a el contenido del problema metodológico que al final se puede poner en abstracto al final pero ahorita en todos los ejemplos que él va a poner lo que está mostrando es bueno digamos prácticamente qué quiere decir eso ¿no? porque uno puede y es lo que habitualmente ha pasado separado de la realidad o en sentido abstracto uno puede hablar lógicamente del modo más coherente posible respecto a lo que es el método puede dar cursos clases escribir tesis doctoral todo eso y el problema es bueno en la investigación en sentido y lo que normalmente la gente hace es primero trabajar el método después de eso se va a la investigación y aquí lo que está haciendo Marx durante la investigación se le están presentando muchos problemas metodológicos para poder usar eso está poniendo este tipo de ejemplo ¿si se entiende? entonces en ese sentido el problema que uno esté investigando determina no solamente el tipo de método del cual va a ser usado sino determina el uso del tipo de método que está empleando para hacer la investigación ¿si se entiende? en ese sentido siempre el método es resultado de la investigación eso hay que tenerlo bien claro si uno no tiene claro eso va a cometer los mismos errores que siempre se ha cometido ¿no? entonces va a hablar del método independientemente del problema de investigación como si no tuviesen nada que ver como si fuese algo distinto y no es algo distinto ¿si se entiende compañeros? entonces sin embargo quedaría siempre en pie el hecho de que las categorías simples ya sabemos lo que significan las categorías simples expresan relaciones en las cuales aquí hace una diferencia entre lo concreto no desarrollado y lo concreto más desarrollado una, dos, tres páginas más abajo vamos a ejemplificar esto esto tiene que ver con esta investigación en el siguiente sentido vamos a poner en esta investigación nuestro problema es el capitalismo ¿no? esto nos puede parecer a nosotros como lo concreto mal que se ha rodeado ¿no? entonces más va a hablar de mundos de la vida a los cuales en principio le llaman sociedades no tan desarrolladas como se ha rodeado el capitalismo entonces ahora en términos de lo concreto no todavía no no desarrollaban o si no digamos en el presente lo más desarrollado y aquí un poquito más adelante vamos a tener una una comprensión todavía no acabada del todo de lo que para Marx es desarrollado lo que normalmente entendemos por desarrollado es en el sentido de digamos más acabado más perfeccionado en el sentido de más bueno o más superior ¿no? y ese no va a ser el sentido que está utilizando Marx aquí a mediados más o menos del siglo XIX si se entiende es en cierto sentido el tipo de contenido que está presente todavía en Hegel ¿no? algo se puede desarrollar no necesariamente en el sentido de la palabra puede haber un desarrollo pésimo o un desarrollo mal no es necesariamente bueno después de la segunda guerra mundial nosotros tenemos acceso a un concepto de desarrollo bien moderno digamos bien capitalista si es desarrollado es bueno eso quiere decir acá todavía no se nota eso hay que saber distinguir eso digamos más desarrollado o desarrollado quería decir más complejo o con muchas más determinaciones que momentos anteriores esto lo más quiere decir ¿si se entiende? por decir digamos ¿no? el mundo medieval había 50 determinaciones y ahora en el capitalismo hay 500 determinaciones eso quiere decir que está más desarrollado nada más ¿si se entiende? ahora el que haya 500 determinaciones hoy no quiere decir que eso sea superior a lo anterior porque lo anterior puede ser superior a lo actual ¿si se entiende? no es más o menos el contenido que está subyaciendo a esta redacción y eso es fundamental que se pertene porque el máximo del siglo XX en general ha entendido como lo más desarrollado como lo mejor en el sentido de bueno ¿si se entiende? o sea son sutilezas que hay que tener bien claras y presentes dice expresan relaciones en las cuales lo concreto no desarrollado pudo haberse realizado sin haber establecido una relación o vínculo más multilateral que se expresa espiritualmente en la categoría más concreta mientras que lo concreto más desarrollado conserva esta misma categoría como una relación subordinada hasta aquí el ejemplo es relativo al pasaje de la posesión a la propiedad ¿no? ahora empieza con el dinero ¿no? entonces en una forma de relación social que tiene que ver con un tipo de problematización como en el caso del derecho por ejemplo la propiedad puede aparecer como la categoría más simple ¿no? en el caso del capitalismo es otro contexto de la investigación no necesariamente la propiedad va a aparecer como la categoría más simple entonces ahora lo que aparece es el dinero ¿si se entiende? va poniendo ejemplos ahora no es que esté separado la propiedad del dinero porque el dinero también es objeto de propiedad ¿no ve compañeros? que lo veo bien desperdigado sin concentración todavía continuo el dinero puede existir y existió históricamente antes de que existiera capital antes de que existieran los bancos antes de que existiera el trabajo asalariado etcétera etcétera más adelante va a aclarar en el siguiente modo la investigación cuando pone el ejemplo de que la clave de la anatomía del mono está en la anatomía del ser humano en el sentido de que nosotros siempre empezamos en el ámbito de la investigación de lo dado que es lo que nos aparece inmediatamente ante los ojos en la realidad eso es lo dado ¿no? y lo que normalmente hace la investigación es tomar a lo dado en tanto que dado y descuida y o se y o se olvida del modo como es que lo dado en este caso el dinero el tipo de dinero en el capitalismo apareció históricamente cuando no hay una tematización al respecto no se entiende muy bien la especificidad del dinero al interior del capitalismo ¿no? entonces por eso es que la comprensión de lo dado o en este caso el presente implica inevitablemente la comprensión del pasado pero no es que el pasado me remite al presente el presente es quien me remite al pasado y en ese sentido aparecen siempre otro tipo de pasados no contenidos como presupuesto en la investigación este tipo de sorpresas que nos llevamos cuando hablamos de los polos originarios ¿no? entonces la comprensión tradicional y o estándar es que eran atrasados eran sacrificiales estaban en crisis etcétera etcétera y cuando nos ponemos a investigar de pronto empezamos a ese ruido de pronto empezamos a descubrir de que eso no había sido el pasado sino la visión del pasado ¿no? que aparece en el presente como si hubiese algo dado entonces por el tipo de problematización que empezamos a hacer respecto del presente nos remite a otro tipo de pasado a otro tipo de pasado y la comprensión de esos otro tipo de pasados permite una mejor comprensión del presente pero es por el presente ¿si se entiende? ¿no? si desde este punto de vista puede afirmarse que la categoría más simple puede expresar las relaciones dominantes de un todo no desarrollado o las relaciones subordinadas de un todo más desarrollado entonces el principio es lo concreto ¿no? y ahora también el otro entonces que si te acuerdas ¿no? son palabras equivalentes ¿cuál es la especificidad? lo concreto es el modo como nos aparece como resultado del proceso de investigación del tema de investigación de pensar el todo es el modo como es que recortamos la realidad ¿no? ahora independientemente de que nosotros nos propongamos lo voy a decir vamos a investigar el capitalismo en el siglo XX en México ¿no? esa es una forma de recortar ese va a ser nuestro todo ¿no? y ese todo siempre se da al interior de un todo más amplio y o más grande que siempre está presupuesto por eso hay una relación indefendible entre lo concreto y el todo ¿sí? el supuesto a partir del cual siempre se empieza entonces me voy a inventar no estoy diciendo que sea así ¿cómo es que delimito conceptualmente o epistemológicamente México del siglo XX ¿no? entonces uno podría decir México todavía siguió teniendo relaciones de subordinación o de dominio o cuasi esclavistas o cuasi medieval hasta antes de la revolución de 1910 en 1910 empieza el siglo XX en México ¿no? esa es una forma de recorte epistemológico ¿sí se entiende? y esta recorte no es temporal en el sentido de cuantitativo ¿no? sino que es temporal en el sentido de acontecimiento porque a partir de 1910 se podría decir de que cambia completamente el escenario como acontecimiento en la historia de lo que era y es México ¿sí se entiende? ¿no? y de ahí digamos tranquilamente se podría decir digamos ese tipo de México ¿no? que empieza digamos a relacionar su momento práctico de derrumbe por decir es el 68 seguimos hablando del siglo XX ¿no? pero lo que está determinando el tipo de recorte o sea el tipo de todo son los acontecimientos políticos existenciales que le acontecen a México delimita o determina o define un tipo de economía y de política ¿sí se entiende esto compañeros? ¿no? de la diferencia entre el todo y el este que lo concreto digamos el resultado y o el presupuesto en ese sentido se puede hablar de la dimensión ontológica por un lado y por otro lado la dimensión epistemológica y en ambos casos estamos hablando de la realidad pero el modo como nos estamos relacionando con las realidades del mismo modo ¿sí se entiende compañeros esto? esta diferencia relaciones que existen ya históricamente antes de que el todo se desarrollara el todo se desarrollara acá quiere decir las determinaciones simples el modo como es que no solamente se mueven en el en el tiempo históricamente hablando como se complejizan como se como producen diferentes tipos de relaciones orgánicamente con el todo y que si en principio parecían difusas poco a poco se van delimitando de modos mucho más claros en el sentido expresado por la categoría más concreta ¿no? y por eso hay una relación entre el todo más desarrollado y el todo más concreto sólo entonces el camino del pensamiento abstracto que se eleva de lo simple a lo complejo podría corresponder al proceso histórico de A entonces vuelvo al esquemita que tiene de A entonces este es el fondo del cual se parte o el proceso del cual se parte con el principio y esta es la determinación más simple entonces cuando históricamente entonces había algo de como un pancate digamos de este todo aquí aparecería como más concreto y este mismo todo aquí aparecería como menos desarrollado por decir este sería el presente el tanto presente y este sería el modo como es que aparece en el pasado este presente y se está no ya entonces hay habría digamos una especie de idea en estos momentos al interior de la investigación antes dice que es que es que es el presente ¿no? este presente es el dinero ¿no? y al principio no aparece con mucha determinación ¿no? entonces sería todo menos desarrollar y en el presente aparece con mucha más determinación con toda capacidad con una complejidad más orgánica de la determinación y este significa siempre un grado mayúsculo de complejidad ¿no? entonces dice cuando estas determinadas bien simples que van a aparecer este es un ejemplo para jerarquizar tipo de categorías a partir de las cuales estoy describiendo lo que sea la realidad que le expresan lo más complejo y lo más simple lo cual tiene su historia tiene su modo de ser su modo de devenir ¿no? que si no se capaz de expresar esto difícilmente voy a poder explicar el modo como que en el presente se da este tipo de totalidad entonces solo entonces el camino del pensamiento abstracto que se eleva de lo simple a lo complejo esto es lo simple a lo complejo podría corresponder al proceso histórico real no va a conseguir cómo es que se generó el texto de determinaciones entre ellas para producir un concreto de pensamientos sino que aparte de ello hay que decir cómo es que históricamente ha de venir por eso es que este todo más desarrollado o lo concreto más desarrollado implica siempre una región del todo no desarrollado o lo concreto no desarrollado implica aunque no sea consciente de ello el problema es que se consiente de ello si se entiende y no solamente como todos sino también como determinaciones digamos aquí en el caso del dinero en este momento estamos enfrentados a un tipo de dinero que es el dinero capitalista pero no es el único tipo de dinero antes ya el dinero es una relación antes diluviana dice el propio Marx pero ese dinero no es el mismo dinero de ahora si se entiende y que si no soy capaz de mostrar esta diferencia entonces no voy a poder entender la diferencia del dinero en el capitalismo si se entiende entonces por eso es que es fundamental en la reflexión dialéctica la recurrencia a la historia pero hay historias e historias el capitalismo o la economía clásica hace recurrencia a la historia si pero de un modo ad hoc aquí es fundamental aquí no es un mero recurso ad hoc aquí es fundamental porque si no conocemos como en realidad se ha constituido el capitalismo o la modernidad no vamos a poder saber como podemos desconstituir lo constituido y esto en parte le habría pasado al marxismo del siglo XX como no llegó a conocer bien como es que el capitalismo terminó de desarrollarse en el siglo XX no se pudo descubrir el misterio de como es que se lo podía desconstituir a él durante el siglo XX si digamos un poco lo que dice Marx no pudo mostrar el misterio del capitalismo en el siglo XX y es porque por decir digamos su recorte del todo fue economicista en ese sentido su análisis no fue como una totalidad orgánica ¿si se entiende? entonces como su recurrencia a la historia siguió atrapada al interior de los prejuicios evolucionistas un poquito más antes vamos a ver de el modo como es que la cultura de la burguesía que en este caso es la modernidad ha producido una visión de la historia como quedó atrapado al interior de esa visión de la historia no pudo ir más allá de lo que la cultura burguesa del capitalismo produjo durante el siglo XX digamos este este prejuicio de que en la modernidad estamos en un estadio cultural en el cual el acceso a la ciencia es verdadero entonces cuando yo confundo a lo moderno con lo burgueso o sea no soy capaz de distinguir me quedo con la visión que la burguesía ha tenido de la historia entonces cuando me quedo con la visión que la burguesía ha tenido y tiene de la historia pues estoy de acuerdo con la modernidad y he quedado atrapado al interior de esta visión de esta visión en consecuencia ni veo ni me interesa ver otra realidad más allá que el tipo de visión que ha tenido el pensamiento crítico de izquierda durante el siglo XX si se entiende esto que estoy queriendo decir está un poco abstracto si está bien abstracto díganme porque es el problema método si porque este método en el presente tener la definición más simple descubrir el pasado y entender la obra en el presente el pasado solo una generación para entender el presente o sea no sería un método para estudiar la historia por ejemplo en un momento de la historia bueno que se puede convertir en eso se puede si pero acá lo que está describiendo es eso exactamente ¿no? entonces una vez que se tiene claridad al respecto podemos hacer este siguiente pasaje ¿no? pero su problema es entender este momento crítico en este caso es el presente y es por problemas económicos y políticos fundamentalmente entonces por eso aquí fundamental ¿no? el problema que tú estás investigando es aquel que determina el tipo de reflexión metodológica que te va a permitir entender con sentido o no lo que estás investigando en ese sentido no habría un solo método dialéctico de Marx habrían varios ¿no? y serían especificidades pero en general se puede describir digamos lo fundamental que es un poco lo que estamos intentando hacer digamos la gran capacidad de un método en el óptimo sentido de la palabra es que puede permitir investigar distintas dimensiones de la realidad esto no quiere decir que en general haya que hacer una aplicación mecánica por decir ¿no? sino que el tipo de problema que uno está trabajando siempre va a permitir y o a exigir correcciones o añadidos al método en general por decir ¿no? en el caso de Marx él se va a dar cuenta de que el método que se estaba utilizando ya no sirve ya no funciona y por eso la reflexión epistemológica ¿no? pero este es tan óptima es tan óptimo el tipo de reflexión metodológica que tiene Marx que como un gran paraguas nos permite desarrollar este tipo de reflexión en distintas dimensiones de la realidad como es después ya podemos hacer el pasaje ¿continuamos? a ver quisiera si solamente que mi experiencia de los anales y también otros autores contemporáneos como en el caso de los representantes hablan de ese de ese uso o sea que las preguntas han pasado se hacen siempre de problemas del presente si hay pero no hay la preocupación nueva que se lleva que se llama incluso crítico de un primer que es que ahora y leesas en efecto que hay que captarlas señala que de hecho la teoría crítica también ya hizo ese tipo de experiencias de la teoría crítica pero se quedaron en la crítica a la ilustración y en ocasiones nos lleva a hacer un uso mecánico en el programa al recibir mi experiencia en mis dos textos ya bajo la inspiración de la filosofía y la liberación van en ese sentido si hay si hay autores que hablan de que es el presente que hacemos preguntas al pasado sin embargo hay que releer esa cita creo que podría nos dar un paso más hacia adelante es un poco lo que dije en las anteriores sesiones ¿no? Semelman a toda su reflexión epistemológica es a partir de esta introducción que le ha dado vueltas décadas no ha leído un semestre un añito décadas le ha dado vueltas y es producto de todo esto ¿no? y a partir de él bueno la tematización central en su obra es desde el presente donde se hacen todo tipo de preguntas ya sea al pasado al futuro inclusive al propio presente ¿no? pero es desde el presente que es lo que tenemos como horizonte dado es lo único que tenemos a la mano ¿no? si por otra parte el siguiente párrafo puede decirte que puede decirte que existen formas de sociedad muy desarrolladas y sin embargo históricamente inmaduras ahora eso es eso es en general ¿no? pone ahí este algunos ejemplos por ejemplo en las que se encuentran las formas más elevadas de economía la cooperación una división desarrollada del trabajo sin que exista algún tipo de dinero ahora bien esto no quiere decir de que el uso del dinero hace a una sociedad muy muy madura por decir el capitalismo es muy maduro ¿no? y ¿por qué es muy maduro? porque ha desarrollado muy bien el manejo del dinero ¿no? pero el dinero es una determinación simple o es una categoría simple ¿no? entonces si si es el criterio bueno pues entonces es una sociedad históricamente madura en el sentido de que ha producido ese tipo de desarrollo en el sentido de manejo pero no es el único criterio no es la única determinación simple por ejemplo humanamente hablando el capitalismo puede ser muy inmaduro si se entiende ¿no ve? pero en cuanto a relación dineraria puede ser lo más maduro en este sentido lo que él dice es en general ahora hemos leído ¿no? esta es la parte en la cual dice reflexiones o determinaciones en general no sirven para entender nada en específico ¿sí se acuerda? el problema es la mediación entonces yo muy bien puedo decir que el capitalismo me ha desarrollado porque ha desarrollado muy bien el uso del dinero ¿no? pero es un tipo de desarrollo o sea no es todo el desarrollo ¿sí se entiende? es casarse o quedarse en la tematización de una determinación ha habido tantas determinaciones ¿sí se entiende? compañero ¿no? y lo que normalmente se hace porque Marx dice que el capitalismo es muy desarrollado porque ha desarrollado la capacidad del uso del dinero entonces lo ha desarrollado y si alguna otra sociedad no ha desarrollado el uso del dinero entonces es invaduro es una ingenuidad ¿sí se entiende? ¿no? es confundir a la parte con el todo ¿no? y no es ver la realidad como un todo orgánico ¿no? si por decir digamos ¿no? ontológicamente Heidegger es un gran filósofo pero políticamente es muy ingenuo ¿sí se entiende? ¿no? y hasta un gran filósofo político puede ser políticamente o sea en la en la práctica política vitólica y cotidiana ser muy ingenuo ¿sí se entiende? ¿no? entonces hay que saber también distinguir esto ¿no? sin que exista tipo alguno de dinero como por ejemplo en el Perú ¿no? ahora en el Perú había dinero había dinero pero era fundamental para el tipo de desarrollo de esa forma de vida ¿no? ¿no? entonces había se podía decir en el lenguaje de hoy pero siempre es una desmesura hablar en este sentido ¿no? era un Estado centralizado que era capaz de producir una distribución equitativa en el óptimo sentido de la palabra tal es así que no era necesario digamos el uso del dinero digamos ¿no? digamos como intercambio cada comunidad tenía lo que necesitaba entonces si tienes lo que lo que necesitas no 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 necesitas recluir al dinero por un lado por otro lado el tipo de necesidad que se tiene son totalmente distintas al tipo de necesidad que hay ahora si por el tipo de necesidades de ahora me estoy inventando si en el Perú había 10 necesidades hoy hay 100 necesidades entonces el tipo de complejización de las necesidades hace que se desarrolle el uso del dinero ¿si se entiende? entonces un mundo de la vida en el cual las necesidades o el recurso de las necesidades o la relación con las necesidades fuesen reales en el sentido de óptima la cantidad de necesidades se reduciría ¿perdóna? aunque tiene que ver con la subjetividad por decirlo yo hasta ahora y no es que me haya propuesto marcar un record no yo no necesito celular estoy bien o sea no necesito el celular estoy convencido que se puede vivir sin celular estoy convencido que se puede vivir sin televisor sin la televisión o sea el canal 2 el canal 3 y todo eso ¿no? eso es televisión ¿no? y así sucesivamente se puede vivir sin coca cola se puede vivir sin hamburguesas mcdonald's se puede vivir sin pizza hat y así sucesivamente ¿no es? compañero o sea puedo vivir sin pantalón ¿cómo se llama? Levi's ¿no? se puede vivir puedo vivir sin tenis laica ¿no? o este adidas y ojo se puede ser deporte ¿no? sí entonces se va seduciendo ¿sí se entiende? ahora uno es y tal vez la vida simple y desaparecer el estrés ¿no? y tal vez la vida simple sería lo más deseable ¿no? porque la vida compleja es lo que produce todo este tipo de desbarajuste por decir ¿lo ven? sigo la página 26 desde el final de la de la 23 también en las comunidades eslabas el dinero el intercambio que lo condiciona no aparecen o lo hacen muy raramente en el seno de cada comunidad mientras que aparecen en cambio en sus confines el tráfico con otras comunidades en sentido tradicional se decía esto ¿no? que es es una es una es una es otra 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 ¿no? entonces ¿cuánto supone que este es la mayoteca del sonido amazónico? que es la con un amazónico que es muy grande el mundo mayoteca llegaba tranquilamente hasta el norte del costa rica hasta panamá incluso y el mundo amazónico llegaba hasta panamá hasta costa rica tranquilamente entonces lo que se conocía acá era prácticamente autosuficiente digamos no se necesitaba pero digamos que había un centro y es que había un centro obviamente en el centro hay todo cuanto más uno se deja en el centro hay menos de lo que hay en el centro entonces entra en el centro de la gente en el centro de la gente en el centro de la gente intercambio ¿no? eso es lo normal es digamos la visión habitual normal y tradicional que en estos partes es donde aparece el intercambio y es que también se produce la relación liberal o el dinero en la Mesopotamia en el Medio Oriente en la India en la China es más o menos el modo como históricamente se veía pero ahora ese conocimiento ya se ha complificado en el sentido de que las investigaciones actuales se remontan o que se remontan al momento más antiguo del dinero llegan a la conclusión de que el dinero así como lo conocemos aparece en los estados o en los imperios que contratan el servicio de mercenarios ustedes saben desde entonces que no había tren, avión barcos, coches nada de eso todo era a pie entonces los mercenarios iban de políticos que no se están de estas marquines o de otras marquines a prestar sus buenos oficios a los imperios estoy hablando ahora del Medio Oriente digamos Percia Babilonia etc o que no tenían tanto soldado o gente preparada para la guerra entonces esta gente iban a pasar sus servicios ¿cómo se les pagaba? no se les podía pagar en especias porque no iban a cargar entonces se les pagaba en monedas monedas de plata etc y con la imagen del rey de ese entonces entonces ahí es donde empiezan por eso ¿cómo se llama? la tematización relativa al oro empieza siendo perdón al dinero empieza siendo éticamente perverca en el sentido de que una relación no social en el sentido habitual y o normal de la palabra es una relación de mercadeo de vida digamos un poco lo que se hace con con el mercenario entonces por matar y o para matar ¿no? ahora ¿quiénes van al principio a ¿quiénes se prestan a este tipo de relación? digamos lo que se conoce bueno son los griegos ¿no? entonces hasta el medio de bien lejos entonces ¿y por qué? porque no tienen prácticamente nada que producir entonces tienen que ir al centro de la economía para ganar algo con lo cual volver y poder reproducir digamos un poco la vida entonces pasa lo mismo con los suicios y otros tampoco tienen nada que producir entonces prestan sus servicios como como mercenarios entonces con ese oro por decir acuñado vuelve y entonces se puede empezar a realizar relaciones y otras acciones en la perspectiva de la complejización y o del desarrollo en este caso de la relación dineraria ¿no? y después de eso bueno a partir de eso el trabajo asalariado a gente pobre se puede trabajar a cambio de algo etcétera etcétera y ahí surge la historia ¿no? entonces bueno este que este tipo de relación de intercambio de modo dinerario aparece en las márgenes si es cierto ¿no? pero históricamente parece que la cosa es más anterior y tiene que ver con el uso y o el empleo o la cultura de los mercenarios poquito más abajo el tráfico con otras comunidades al principio aparece más bien en la relación de las diversas comunidades entre sí poquito más abajo además aunque el dinero haya desempañado desde muy temprano un papel múltiple sin embargo como elemento dominante pertenece en la antigüedad solo a naciones unilateralmente determinadas a naciones comerciales entonces toda nación en sentido distinto no es comercial ¿no? naciones comerciales quiere decir hay un pueblo que es productor hay otro pueblo que bueno solamente es productor también consumidor y hay un pueblo que no produce ¿no? entonces compra lleva y vende esas son naciones comerciales ¿no? el dinero pertenece en la antigüedad solo a naciones unilateralmente determinadas a naciones comerciales entonces nosotros también podríamos decir a naciones mercenarias entonces en Grecia y ahora pues por la ¿cómo se llama? ¿han visto ustedes la película 300? ¿no? entonces ahí hay es un ejemplo ¿no? esta cultura es producto de todo tipo de desagües ¿no? históricamente sabemos que al principio cuando los griegos pelean entre sí todo es una reba hasta que deciden luchar por por ellos mismos cuando deciden luchar por ellos mismos entonces estamos en frente a la Grecia clásica ¿no? antes de eso ¿no? prestan sus servicios al mejor postor cuando ellos eh se se deciden luchar por sí mismos para sí mismos es el momento de 300 ¿no? que de la película ¿no? y ya tienen la cultura antes no era una cultura de el guerrero ¿no? del soldado ¿no? ya no son mercenarios ya no prestan sus mejores servicios sino ahora son libres porque deciden luchar solamente por sí mismos y para sí pero han desarrollado toda esa cultura ¿no? entonces esa cultura no se desarrolló ya 10-20 años son 100-200 años ¿no? para este que por decir digamos lleguen a la idea de que el ser humano es el que el que es un gran luchador es un gran guerrero etcétera eso ya se vuelve cultural si se entiende ¿no? y hasta en la antigüedad más culta entre los griegos y los romanos solo en el periodo de su disolución alcanza el dinero su pleno desarrollo su pleno desarrollo esto quiere decir no sé si ustedes habrán visto muchos de ustedes son chavos todavía no han tenido todavía oportunidad de ver existencialmente situaciones como las siguientes uno va al campo y por decir digamos quiere que se quiere comer y hay todo para comer entonces llega a un lugar y dice a un señor o una señora que cocina para nosotros y le vamos a pagar ¿no? todas las señoras dicen por decir digamos que le vamos a pagar 200 pesos y le mostramos los 200 pesos ¿no? y las señoras dicen esto ¿esto para qué me sirve? que al dinero no le sirve ¿no? eso quiere decir que en ese mundo de la vida el uso del dinero todavía no se ha desarrollado ¿si se entiende? eso quiere decir entonces a lo que está diciendo Omar es que ya como forma de vida ¿no? este por decir digamos ¿no? que se yo por un sillón ¿cuánto? cuando se le pregunta ¿cuánto? es completamente intangible dice ¿tienes pesos? así como no eso quiere decir que ha llegado a su a su desazón ¿si se entiende? o sea no es el problema el dinero como dinero el problema es el tipo desde la tierra que se entabla con el dinero ¿si se entiende? vamos a suponer que no hay agua ¿no? y esto no tenemos esto entonces alguien viene y me dice te doy mil pesos por tu botella yo le digo ¿yo qué hago con los mil pesos? ¿acaso los mil pesos se toma seis meses para vivir? ¿si se entiende? entonces pues vamos al dinero como viene el problema es el tipo desde la tierra que se entabla a través del dinero eso quiere decir el desarrollo de luxo ¿si se entiende? y eso siempre en concreto compañero ¿si? ¿no? entonces aquí el problema fíjense en el capital va a aparecer muy bien el problema aparece en el objeto o sea la forma del problema está en el objeto en este caso es el dinero pero el contenido del problema está en la relación o sea en su uso y por eso el problema de la relación sujeto objeto es sujeto sujeto ¿si se entiende? compañeros está haciendo uso explícito del método en Marx el pasaje de la conciencia a la autoconciencia Marx sabe que el problema no está en el dinero como dinero el problema está en el tipo de relaciones que están detrás del dinero y el tipo de relaciones que están detrás del dinero son relaciones humanas o sea persona a persona el problema de la relación sujeto objeto es la relación sujeto sujeto y eso es lo que está empezando a ilustrar ¿si se entiende? o sea en el objeto aparece el problema pero no quiere que esté todo el problema ojo ahorita se me está iluminando también y ojo que me estoy dando vueltas yo al problema de muchos modos de muchas maneras entonces en lo dado aparece el objeto en lo dándose aparece lo histórico que es aquello que aparece en lo dándose no en el sentido del ojo sino de en lo en lo que se está dando en ese sentido en lo dándose que es aquello que aparece en lo dándose de modo histórico las relaciones humanas eso es aquello que hay que entender gracias a lo cual lo dado en este caso como objeto tiene sentido ¿si compañero? ¿no? entonces el hecho de que en determinado momento acá el chocolate haya servido como como dinero no está en el chocolate está en el tipo de relaciones que se entablaban entre los seres humanos para que esa forma de intercambio pudiese funcionar esta categoría ahorita estoy en la mitad del primer párrafo totalmente simple seguimos hablando del dinero aparece históricamente en toda su plena intensidad sólo en las condiciones más desarrolladas de la sociedad aquí es donde directamente hay que preguntarle bueno ¿qué es por un lado desarrollo? entonces haciendo una lectura casi al 10 de la letra tratando de entender lo que está queriendo decir Marx desarrollado desarrollado quiere decir complejizado no quiere decir que es mejor o que es superior ¿si se entiende? ¿ah? progreso es cierto ahora como que identificamos digamos desarrollo con progreso por un lado y por otro lado de la sociedad ya sabemos lo que es la sociedad para que haya sociedad tiene que haber el liberalismo tiene que haber el individuo moderno tiene que haber el capitalismo tiene que haber relaciones sociales o sea relaciones de dominación y o exportación entonces este tipo de relación es el que produce cierto tipo de complejización y esta complejización es a lo que le llama Marx acá condiciones más desarrolladas ¿no? pero de ninguna manera impregna todas las relaciones económicas por ejemplo el impuesto en especie las exportaciones en especie continuan siendo el fundamento del imperio romano en su punto de mayor desarrollo o sea sigue siendo sigue tematizando el problema en sentido histórico ¿no? no es el mismo tipo de uso del dinero hoy que antaño allí el sistema monetario propiamente dicho solo sería desarrollo completamente en el ejército o sea todos iban por dinero y se suponía de que la gente venía por dinero y había que tener ese dinero etcétera etcétera ¿no? o sea digamos eso era lo que estaba presupuesto que de modo más evidente por decirlo jamás llegó a dominar en la totalidad de la esfera del trabajo está haciendo una historia del uso del dinero en la página 23 al final va a llegar al resultado al cual se llega como relación social con el dinero entonces va a emparentarlo con el concepto del trabajo ¿no? porque no están separados ¿no? entonces esta forma de comprensión le va a permitir a Marx mostrar la relación que existe no solamente entre la mercancía sino también el dinero con el trabajo en el capitalismo son determinaciones simples abstractas pero que están orgánicamente interrelacionadas si es punto complejo no se entiende lo uno sin lo otro ¿no? y en la investigación bueno esta es una forma de procedimiento metodológico para proceder con la investigación jamás llegó a dominar en la total de modo que aunque la categoría más simple haya podido existir históricamente antes que la más concreta entonces ahora se puede hacer la diferencia entre la categoría más simple y la categoría más concreta compañeros ¿sí se puede ver? o todavía no ¿sí? digamos que fíjense en el modo como se está tematizando ahorita la categoría más simple dinero y por eso empieza la tematización acá el dinero ¿sí? la categoría más concreta aquí sería el capital ¿sí se entiende? ¿sí se entiende? el capital es también dinero pero no es lo mismo que el dinero ¿sí se entiende? compañeros esto es más simple en el sentido de que engloba pocas determinaciones esto es más concreto porque abarca muchísimas determinaciones ¿sí? el capital no como una cantidad de dinero que el capital también pose una cantidad de dinero sino un tipo de dinero ¿sí? ¿no? el capitalista sale al mercado por dinero y todo lo que hace pagar impuestos contratar gente propagar todo lo que hace es en última instancia por el dinero ¿no? desde la acción hasta las relaciones sentimentales de amigos todo eso en última instancia por bien en el sentido más concreto ¿sí? dialéctica de lo concreto ¿perdón? hasta el sexo sexual sí todo todo ¿no? hasta la Casa Blanca hasta ¿no? ¿sí se entiende? entonces ambos fueron terminados sí pero no es lo mismo por eso es complejo es compleja la dialéctica por un lado y por otro lado mucho más complejo el modo como marca su uso de la dialéctica estamos viéndola acá y todavía no es lo más desordenado por decir ¿sí? no a mí me va a dar una idea porque lo que me está tratando de decir es que precisamente como se va desarrollando en análisis de reflexión de investigación precisamente estos conceptos a los que uno llega en determinados puntos y se convierten en categorías pero conforme no siga avanzando y siga siga relanzando que se van que como que entregar a determinaciones simples al aparecer algo concreto todavía más concreto que es un proceso un proceso infinito en el que es constantemente y ampliando ese proceso nuestra totalidad concreta y por lo tanto es un constante de la evolución teórica de la concreta de la sí ahora eso es lo moviente de la realidad y eso es lo que a ver eso es lo que paralizó a gran cantidad de investigadores en el sentido de que es tan grande el desafío nunca termina uno de investigar y por eso un poco estamos viendo 1881 más todavía quiere rehacer de nuevo el tomo uno del capital y lo normal es de que hagamos una investigación tres, cuatro, cinco, seis años y ya listo ya aquí está la verdad ya ahora puede pasar a otro tema no entonces es un poco lo que decía el problema del descenso básicamente diez años el problema del ascenso quince, veinte años no o sea digamos treinta años quieres hacer una investigación mínimamente calcula treinta años mínimamente para decir bueno esto es un resultado más o menos ya aquí está pero normalmente nosotros no, 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 no tres, cuatro años y ya ya, ya, estamos hasteados hasta el principio de marzo inclusive antes de escribir esto que le escribe a su amigo y le dice estoy cansado de esta mierda económica así le dice entonces hay que hay que tener mucho compromiso como para poder seguir ascendiendo a estos momentos de la realidad ¿no? y en esa medida tener la interesa de decir bueno hacer dos años lo que decía estaba equivocado estaba mal y ahora lo estoy condigiendo pues sí por esto por esto y así sucesivamente ¿no? o sea mucha gente que se da cuenta de que siendo astucereanos le han regado olímpicamente no están dispuestos a decir que que le han regado y así pues puedo citar aquí muchos casos ejemplos en los cuales han seguido fielmente a un maestro y de pronto se dan cuenta de que no, no digamos no están dispuestos a decir me equivoqué bueno porque me equivoqué que el discípulo me voy a inventar antes seguía bien entonces ahora bueno a ver ¿a quién hay que seguir ahora? no porque ya es vaca sagrada ¿no? tiene premios aquí premios allá y ¿cómo se llama? emérito tipo de cosas o sea normalmente el ego es el ego ¿quién es bien levantar la mano? aquí hay un libro que va a inventar ya un marco que se produce de su sumisión no, todavía no todavía no no aparece yo creo que más adelante va a pasar yo estaba pasando un momento el dinero como se podría siempre que es un concepto ¿no? sí con calidad que se sube de modo de producción incalpa es una cosa pero de modo de producción capitalista también puede ser aunque nunca llegue tan completo si si capital que todavía no lo he ubicado oye ojo me estoy yendo con calma con calma me estoy yendo así con ¿no? o sea hay que tener mucha por un lado mucha paciencia por otro lado hay que tener así mucha subjetividad para la constancia fácil cansarse aburrirse así ya ¿no? y otra vez y otra vez esta introducción si está leyendo la décima vez es poco ¿no? y otra vez ya lo he leído ya ¿para qué voy a leer? y otra vez ¿no? entonces uno ya me he comprado otro otro libro ¿no? ahora voy a empezar a pasar la corrección del otro porque este está deslojando y así sucesivamente ¿no? no es fácil no es fácil ¿no? sigo voy a terminar de leer esto de modo que aunque la categoría más simple haya podido existir históricamente antes que la más concreta en su pleno desarrollo intensivo y extensivo ella la categoría más simple puede pertenecer solo a una forma social compleja es el capitalismo mientras que la categoría más concreta se hallaba plenamente desarrollada en una forma social menos desarrollada entonces por eso alguna gente decía de que formas de relaciones capitalistas existían antes del capitalismo es un poco lo que Wunderfans por ejemplo dice respecto de la China ¿no? entonces hacer trabajar por dinero para ¿cómo se llama? incrementar más dinero pero aún así no está totalmente desarrollado entonces había empezado que fíjense habló del en abstracto del método para ilustrar el método empieza con la el pasaje de la posesión a la propiedad después de eso el dinero y ahora el trabajo ¿no? ahora este el dinero es una forma de apropiar sí la propiedad es un resultado del trabajo y el dinero también en ese sentido hay una interrelación ¿no? pero se la puede tematizar como determinación simple sí pero sin olvidar el tipo de implicación que como relación hay entre la propiedad el dinero y ahora el trabajo ¿está bien? y antes de ojo estamos en la tematización metodológica el trabajo parece ser una categoría totalmente simple ¿sabes? siempre pónganle parece también la representación del trabajo en su universalidad es muy antigua ¿no? o sea desde que hay ser humano hay trabajo ¿no? sin embargo considerado en esta simplicidad desde el punto de vista económico el trabajo es una categoría tan moderna como las relaciones que dan origen a esta extracción simple ahorita va a empezar a poner ejemplos excelentes al respecto ¿había trabajo? sí ¿no? pero no es lo mismo que ahora ¿no? y justamente porque no es lo mismo que ahora es que no solamente hay capital sino que hay este tipo de relación no solamente entre los seres humanos sino con la naturaleza desnaturalizada ¿no? entonces ahora vayamos a las especificidades bueno empieza con la tematización que aparece en el monetarismo frente a este punto de vista se dio un gran progreso cuando el sistema manufacturero comercial transfirió la fuente de la riqueza del objeto a la actividad subjetiva ¿no? entonces ¿qué es aquello que produce riqueza? por decir digamos tener o tener mercancía ¿no? entonces gracias al monetarismo dice el problema no es tener oro ¿no? o dinero dinero o riqueza porque eso se puede acabar el problema es el trabajo que produce eso esa es la verdad de la fuente de la riqueza entonces dice tenemos una primera buena tematización al respecto cuando se empieza a concebir al trabajo como la actividad productora de dinero el problema no es tener el dinero el problema es tener propiedad de las fuentes gracias al cual se puede tener dinero en este caso el trabajo ¿si se entiende? ¿no? frente a este sistema se produjo otro progreso con el sistema fisiocrático del monetarista del monetarismo ahora se pasa al sistema fisiocrático que considera como creadora de la riqueza una forma de trabajo una forma determinada del trabajo el monetarismo dice el problema no es tener oro o plata el problema es tener la cantidad de trabajo que te permita tener eso ¿no? ahora viene la fisiocracia dice pero acaso se come el oro acaso se come la plata lo que se come es el alimento entonces el trabajo encaminado a la producción de los alimentos ese es el trabajo ¿no? como una vez unos amigos judíos en Nueva York jóvenes querían invertir en el negocio ¿no? entonces estaban hablando con un un rabino ya viejo queremos invertir para el negocio ¿en qué podemos invertir? dos cosas nunca fallan primero la comida y segundo el vestir porque la gente siempre come y come tres veces al día o sea ahí no hay tierra y segundo la gente siempre se viste ¿no? entonces no quieres perder dedícate a este negocio ¿no? aquí en la en la fisiocracia todo el mundo come siempre se come ¿no? entonces el trabajo encaminado a la producción de eso ese es el trabajo entonces aparece una forma de determinación del tipo de trabajo no es cualquier trabajo forma de determinación del trabajo de la agricultura y concibe el objeto mismo no ya bajo el distante del dinero sino como producto en general como resultado general del trabajo se avanza en la tematización un poco más abajo estoy en la 25 un inmenso progreso sucedió cuando Adam Smith rechazó todo carácter determinado de la actividad creadora desde que no no es este tipo de trabajo o este tipo de trabajo o aquel tipo de trabajo no considerándola simplemente como trabajo ni trabajo manufacturero ni trabajo comercial ni agricultura sino tanto uno como los trabajos hay trabajo hay riqueza así en ese sentido con la universalidad abstracta de la actividad creadora de riqueza se da al mismo tiempo la universalidad del objeto determinado como riqueza ¿qué quiere decir esto? cuando existe el trabajo como una determinación fija o unilateral en la realidad ¿no? no están dadas las condiciones como para poder pensar al trabajo de modo no unilateral o sea en abstracta en este caso en general solo cuando en la realidad se dan condiciones para pensar algo en general entonces aparece como representación en la cabeza la posibilidad de la tematización de en este caso el trabajo en general ¿si se entiende eso? o sea no es porque eran inferiores sino porque en la realidad no había aparecido ese tipo de realidad entonces si no aparece en la realidad previamente ese tipo de relaciones entonces es imposible que en la cabeza aparezca aparece en la cabeza no porque la cabeza esté creando ese tipo de visión de lo que sea el trabajo sino porque previamente apareció en la realidad y de ello se apropió con vosotros presentación el cerebro que piensa y lo tematizó y lo convirtió en concepto estás disfrutando tremendamente aquí a Gélia ¿si se entiende compañeros? ¿no? ¿por qué es que no les aparece en Europa a los investigadores el concepto de comunidad como relevante para ir más allá de lo que sea la sociedad moderna? simplemente porque en su realidad ese fenómeno no aparece en cambio en el otro si aparece y por eso lo podemos tematizar ¿si se entiende? si yo fuese eurocéntrico o moderno diría que porque no aparece en Europa entonces no es relevante en general se mata la iglesia de ellos ¿si se entiende? o sea no están partiendo a partir de los real no están partiendo a partir de los real ¿si se entiende compañeros? es una forma en concreto de aterrizar el modo de la tematización uno leyendo esto puede ¿cómo se llama? disfrutar el modo como es que se puede pensar con sentido a la realidad vuelvo a repetir con la universalidad abstracta de la actividad creadora de riqueza se da al mismo tiempo la universalidad del objeto determinado como riqueza entonces no solamente aparece el trabajo en general o abstracto aparece la riqueza en general y o abstracto aparece el dinero en general y o abstracto aparece la propiedad en general y o abstracto no importa que posee si posees y eres sujeto de propiedad ¿no? a un poquito más abajo va a hablar del modo como es que como se llama se da el tipo de tematización relativa al trabajo en los Estados Unidos que es el modo como es que aparece no solamente en la realidad sino en la representación de la idea del trabajo en general entonces el concepto de universalidad abstracta o la universalidad del trabajo como forma aparece cuando en la realidad aparece ese tipo desde la acción me voy a saltar estoy en el segundo párrafo de la 25 más o menos a la mitad de ella donde está a la derecha este entre cochetes 25 y en la siguiente línea la indiferencia frente a un género determinado de trabajo supone una totalidad muy desordenada de géneros reales de trabajo ninguno de los cuales predomina sobre los demás ejemplos en el siglo pasado digamos hasta la década de los 60 del 70 por decir digamos ser albañil ser albañil era deligrante ¿no? entonces por decir digamos ¿no? un chavo quiere tener su ¿cómo se llama? su dinero en su casa no hay o no quieren darle pero él quiere tener dinero porque quiere irse de vacaciones que se yo y descubre de que como el bañil puede ganar bien y rápido es el auge de la construcción entonces ahora se puede y es joven fuerte todo eso ¿no? entonces va con sus padres y sus padres tienen relaciones señorial señorial ¿entiendes? con relación de apellido ese tipo de clase ¿no? entonces va y dice estoy trabajando de albañil ¿ya albañil? ¿cómo? ¿cómo? eso solamente hacen los indios por decir son los campesinos son los analfabetos ¿cómo? ¿no? el trabajo está determinado en ese tipo de relación porque estoy hablando del siglo pasado digamos la década del 60 50 ¿cómo? ¿cómo vas a hacer eso? ¿no? yo voy a hablar con el vecino tal que se yo va a su trabajo en oficina ¿no? pero ahí voy a ganar menos como mensajero por decir voy a ganar voy a ganar menos no importa pero ese es trabajo para ti ¿sí se entiende? ¿no? ¿no? en cambio en los Estados Unidos inmediatamente va a poner como se llama el ejemplo ¿no? el problema ya no es qué tipo de trabajo eso es indiferente y por eso es que la hija de Obama puede trabajar en una este fasur ¿no? y no es denigrante en cambio para los hijos de Peña Nieto que puede ser denigrante ¿sí se entiende? porque todavía la relación con el trabajo no se ha desarrollado en el sentido abstracto ¿se entiende el ejemplo que estoy poniendo? los Estados Unidos es literal ¿no? es más muchos inmigrantes inmediatamente que llegan a los Estados Unidos buscan dos tipos de trabajo o de albañiles o de mecánicos ¿no? porque de albañiles por un lado se gana bien y por otro lado ¿no? esta es la forma de tener rápido casa en el siguiente sentido hay muchas casas prácticamente en descomposición por decir una casa nueva estoy inventando cuesta un cuarto de millón de dólares pero esta casa está en 70 mil dólares entonces ellos la compran como son albañiles la rehacen y pueden vivir porque conseguirse por préstamos de 70 mil dólares es fácil 80 mil dólares es fácil en cada un cuarto de millón de dólares no ¿no? es más inclusive se puede comprar más o menos de 50 mil dólares pero como son albañiles o sea hicieron el trabajo entonces lo pueden tranquilamente ellos reparar ¿no? los fines de semana y lo hacen ¿no? y en dos, tres, cuatro meses ya tienen la casita está muy bien o sea ellos digamos lo hicieron lo mismo con el coche entonces un inmigrante acaba de llegar a Estados Unidos no puede tener un coche del año entonces tiene que comprar que comprarse lo que dicen un transportation o sea algo que marche ¿no? de 20 años 15 años de antigüedad por decir no pero ese coche para poder funcionar necesita la permanente asistencia de un mecánico entonces si ellos no saben de mecánica no van a poder hacer funcionar su coche entonces es una inversión para ellos aprender la mecánica de tal modo que se compran un transporte un coche nuevo 20 mil dólares para arriba y un transportation hasta en 500 dólares hasta regalan inclusive entonces como yo sé de mecánica pues yo puedo ir y lo puedo separar y hacerlo funcionar y si le pasa algún camino yo mismo me bajo yo lo reparo porque conozco el coche y la en cambio yo que no sé nada de este de mecánica pues tengo que estar contratando al mecánico a cada rato ¿no? ¿si se entiende? entonces nadie a nadie le ve mal porque es mecánico o porque es ¿cómo se llama? albañil o porque está trabajando en una fast food como la hija de ¿cómo se llama? Obama ¿no? ¿por qué? porque se ha llegado a una relación en la cual el trabajo en general es una relación en sentido óptimo que se da en la realidad porque el problema no es el tipo de trabajo el problema es que independientemente del tipo de trabajo que tú hagas puedas tener un ingreso también lo que pasa en muchas muchachas y también algunos muchachos quieren estudiar en la universidad y no tienen dinero entonces van al ¿cómo se llama? al al lejano oeste pues trabajan de prostitutas o de boleras un tiempo que se apuntan dinero que se van a otro tipo de estados y ahí estudian tranquilamente y no tienen ningún problema han trabajado han hecho una actividad encaminada a tener algo de riqueza con lo cual enfrentar a la realidad esto quiere decir la indiferencia frente a un género determinado de trabajo supone una totalidad muy detrás dollada de géneros reales de trabajos ninguno de los cuales predomina sobre los demás si se entiende eso en américa latina todavía tenemos prejuicios al respecto o sea este en estados unidos por ejemplo la cultura de los food trucks que los caminos que van llevando comida entonces ¿quiénes se metían a eso? pues como se llama los pobres por decirlo y ahora está teniendo cualquier cantidad de éxito porque como se llama es otra forma de como se llama de tener trabajo fuente de trabajo porque cada vez no hay trabajo y así sucesivamente ¿no? tiene que nadar el pobre exitoso que tiene su voz track hasta llegando acá esa ¿cómo se llama? esa costumbre ¿no es cierto? pero digamos ya no es el pobre es más o menos clase media empobrecida digamos que está ¿no? poco a poco digamos entrando en este negocio y es posible que digamos en la década de los 70 como pues ¿no? pero ahora ¡oh! que bien ¿no? así las abstracciones más generales surgen únicamente allí donde existe el desarrollo concreto más rico por eso en parte se hace más ciencia en primer mundo que en tercer mundo estoy diciendo en parte ¿si se entiende compañeros? por eso es que allá se puede hablar más en general y más en abstracto porque las relaciones son más en general y más en abstracto y por eso el lenguaje en general es muy formal porque el lenguaje formal es en general ¿si compañeros? que se los veo bien bien donde un elemento aparece como lo común a muchos como común a todos los elementos entonces deja de poder ser pensado solamente bajo una forma particular por eso es que el específico desaparece y por eso ya no pensamos de modo específico sino en general y ese es el lenguaje de la ciencia hoy y por eso es que cuando partimos nosotros de esa concepción de ciencia de esa forma de tematización científica perdemos la relación con lo específico y en nuestras relaciones todavía se siguen dando relaciones de tipo específico con determinaciones específicas ¿si se entiende? en cambio allá no mucho más en general bueno valorativamente también es un lado negativo ¿no? si por supuesto de abstracción de la institución de la institución de la institución subió al primer lugar abrieron otra que no se ha dado el abasto y una tercera y eso es un hermano de la compañía y un traje que ya se me refiere la semana media ¿cómo? a Mérida y lo que hicieron no aquí y yo dije no allá no se pusieron de acuerdo pusieron a un sobrito de la empresa en Mérida mi hermano después se cayó otra vez la compañía en tercer lugar y en Mérida y yo lo subí entonces por ejemplo el cálculo de la ganancia no se ha llevado a el criterio mucho sino que estaba siempre en la urinación y vamos a Mérida pero una que tenía traducción de este pito en el siglo de los 85 su papá trabajaba ya en el día de la gestorera y en todo cuando llegaban a contarle yo era un señor de la gestorera llegaba a mí y una mujer a comprarle y le regateaba a un trato en el respectivo y yo le decía no o sea los dos a los dos y el padre no y ese sería no hacer nada con tal de reservarse y entonces el segundo da el principio al dinero porque si hubiera tenido el criterio de la ganancia nada más aunque lo tuviera la ganancia nada más entonces también en cierto sentido puede funcionar en el caso del capitalismo en este caso de Estados Unidos digamos en el sentido óptimo más ganancia y en el otro sentido aquí digamos en el ámbito cognitivo como pérdida de la tematización del específico ¿no? pero aquí sería en el plano cognitivo digamos un poco lo que estaba haciendo en el segundo momento pero allá en el plano económico digamos este a mí me llamaba la atención ¿no? este háganme cuenta al palacio de hierro y no me estoy inventando ¿no? o sea la tienda el palacio de hierro se entraba un tipo albañil albañil ¿no? hasta con sus botas así y todo eso ¿no? y no por decir digamos me puede vender no no entra no se dice qué sé yo esos trajes que están ahí ¿no? que los de dos mil bueno esos trajes que están ahí ¿cuánto está? ¿no? y el vendedor no y lo trata igual sí señor ¿en qué le puedo servir? esos trajes están en mil dólares más cosas sí por favor ¿en qué? ¿en qué? ¿en qué? ¿en qué? ¿en qué? ¿en qué? sin ningún problema abstracción de si está bien vestido no está bien vestido digamos de este lado se nos queda ¿lo ves? te la dañil no entra a palacio de hielo así ¿no? es posible que vaya primero a su casa a cambiarse de ropa para poder entrar a palacio de hielo ¿sí se entiende? y es posible que aún así el tendero del palacio de hielo lo trate mal ¿sí se entiende? ¿lo ves? ¿en 15 días de un evento de palacio de hielo donde se agarra que iban a consumir los productos aspectos precisamente que al mundo hubo un relato y los que no sacaban la presencia no sé claro o voluntarios ahora por eso es que en América Latina nuestra burguesía sigue siendo todavía pre-moderna tiene todavía conciencia pre-moderna en ese sentido formalmente está el negocio formalmente pero de contenido ¿no? y por eso no funciona ¿no? formalmente tiene la computadora formalmente pero no de contenido ¿no? porque las relaciones no están a la altura de ese tipo de abstracción ¿si se entiende? por eso es que no funciona sigo así las abstracciones más generales surgen únicamente allí donde existe el desarrollo concreto más rico donde un elemento aparece como lo común a muchos como común a todos los elementos entonces deja de poder ser pensado solamente bajo una forma particular ¿no? por decir digamos si trabajas en una oficina ya la hiciste esa es una forma de pensar solamente bajo una forma particular ¿no? porque es posible que trabajes en una oficina ante la gente ¿cómo se llama? aparezca como exitoso pero yo un fracasado y un frustrado porque lo que yo quiero es estar en las grandes construcciones ¿no? digamos grandes puentes grandes edificios y eso implica pues ponerse el overhaul ¿no? y bueno ensuciarse estos tipos pero son son los grandes ¿cómo se llama? creadores constructores etcétera etcétera ¿no? y así bueno conozco el caso de este un mexicano que se fue a trabajar a Europa en cuestiones de puentes y ahora es de los mejores que hay ¿no? y evidentemente siempre anda con el casco con todo eso con tecnología de apunta y así sucesivamente entonces deja de poder ser pensado solamente bajo una forma particular ¿no? entonces por un lado hay un desarrollo en el sentido de las restracciones en sentido general y por otro lado hay una devaluación de lo específico ¿no? y ese es el principio de la estandarización ¿no? en el sentido de que todos vestidos del mismo modo consumen en el mismo lugar comen en el mismo lugar y así sucesivamente ¿no? digamos el problema de la estandarización ¿no? y la modernidad tardía con la producción incesante de abstracciones generalizantes estaría produciendo una estandarización de las relaciones de tal modo que habría una pérdida de sentido de lo específico habiendo una pérdida de sentido de lo específico entonces habría las condiciones de posibilidad de tal modo que por esta estandarización ya no se podría pasar a un estadio más allá de esta generalización ¿habría la mano? la mano es decir que precisamente el trabajo en general hace que se pierda que constantemente se vaya degradando ahora esto dice Marx ¿no? ahora el problema es bueno ¿cómo vamos más allá de eso? ¿no? entonces hay que desandar este proceso por eso hay que conocerlo muy bien para ver cómo es que se ha llegado eso en la medida que conocemos muy bien cómo se ha llegado eso podemos desandar el proceso de lo contrario no no se podría sigo acá porque el equipo lo está comiendo por otra parte esta abstracción del trabajo en general no es solamente el resultado intelectual de una totalidad concreta de trabajos en el sentido de pensar ya da lo mismo cualquier trabajo lo importante es trabajar porque trabajando vas a tener dinero o sea ahora de lo que sea ¿no? la indiferencia por un trabajo particular corresponde a una forma de sociedad en la cual los individuos pueden pasar fácilmente de un trabajo ahora no es que por decir digamos ¿no? hoy soy artista mañana soy músico pasado soy electricista pasado mañana soy obrero ya no 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 es solamente eso sino que prácticamente en la realidad tiene que existir estas condiciones de posibilidad de tal modo de que se pueda hacer efectivamente eso o sea no es lo mismo ser electricista que ser artista ¿no? sino de que en la realidad junto con esas condiciones de posibilidad tiene que existir la disposición del sujeto a eso eso quiere decir ¿cuándo se da esto? ¿no? ¿cuándo? por decir digamos ¿no? antes para ser electricista había que o para hacer trabajo de electricidad había que ser electricista había que estudiar para ser electricista por decir o para trabajar en una fast food había que saber de cocina por decir pero ahora no entonces ahora es aprieta hasta lo cual motor ya funciona y ya funciona ya no precisa de la especialización ¿no? y justamente porque ya no precisa de la especialización entonces puede ser el pasaje de una actividad a otra o de una muy breve instrucción especializante por decir ¿no? que antes requería digamos un estudio mínimo de dos, tres, cuatro años ahora ya no digamos con una instrucción de una semana ya estás preparado para tal o cual tipo de actividad pero a su vez ¿no? para el sujeto le será indiferente trabajar un día como al bañil el otro día como así que el otro día como y así sucesivamente o sea ambas cosas tienen que ser posibles de lo contrario no se puede pasar fácilmente de un trabajo para otro un poco más abajo el trabajo entonces se ha convertido perdón el trabajo se ha convertido entonces no sólo en cuanto categoría sino también en la realidad en el medio para crear la riqueza en general y como determinación ha dejado de adherirse al individuo como una particularidad suya o sea yo soy no porque sea jardinero no porque sea ¿cómo se llama? electricista o porque sea artista no yo soy porque puedo ser con cualquiera de esas actividades en sentido abstracto por decir este estado de cosas alcanza su máximo desarrollo en la forma más moderna de sociedad burguesa en los Estados Unidos aquí pues la abstracción de la categoría trabajo el trabajo en general el trabajo sans france o sea el trabajo en sí mismo que es el punto de partida de la economía moderna resulta por primera vez prácticamente cierta entonces el inmigrante llega a los Estados Unidos o estamos hablando mediados del siglo 19 y más ya tenía clara ¿no? este ahora es toda una realidad o sea antes todavía no lo era pero más esa es una forma de ponerse delante pues que del problema ¿no? mediados del siglo 19 ¿no? aquí pues la abstracción de la categoría trabajo o el trabajo en general el trabajo así sin más que es el punto de partida de la economía moderna resulta propiedad es prácticamente es prácticamente cierto o sea el concepto de trabajo en general no es una creación de la mente que pinta es una recreación porque previamente ha existido o existe en la realidad en ese sentido la mente o el cerebro o el pensar no está creando la realidad le está dando pago y duro a Hegel ahora la confusión en Hegel es la siguiente antes de pensar la realidad yo no tengo esta representación una vez que hemos pensado la realidad y que ya tenemos esta representación entonces todo nos aparece con sentido antes nos aparece sin sentido o sea como caóticos como si nada tuviese sentido en la realidad después de que hemos pensado yo puedo hacer todo con la realidad o sea porque la entiendo perfectamente entonces Hegel piensa entonces de que ahora lo que sea orden lo que sea sentido es un producto de la mente que piensa y en última instancia es mejor estar en la realidad habiéndola conocido que estar en la realidad sin conocerla porque cuando uno está en la realidad sin conocerla está en el ronto y ronto le viene el golpe a uno y uno no sabe de donde viene hay violencia infelicidad etc y uno no sabe que pasa que no pasa de donde viene de donde sucede que uno no sabe nada entonces piensa entonces uno entiende la realidad perfectamente sabe qué hacer dónde ir que no sé etc etc entonces Hegel piensa ahora el orden del sentido de la realidad es producto de la mente que piensa ¿si se entiende compañeros? entonces lo que nosotros pensamos acerca de la realidad no es una creación de la mente sino que podemos pensar lo que acontece en la realidad gracias a que previamente existe en la realidad ¿no? como formas de representación como meros aparecen y a partir de eso podemos tematizar entonces en los Estados Unidos por este tipo de desarrollo de la relación llamada trabajo da lo mismo ser filósofo o albañil lo importante es trabajar en este caso ganar ganar dinero da lo mismo ser crítico del fútbol de cine o del sistema si ganas dinero pues ya lo hiciste y es un poco lo que hacemos si ¿cómo se llama? si al final de la jornada que seré como los 50, 60 años tienes coches tienes casas tienes propiedades viajas a Europa vas a construir todo eso que a todo el mundo dice está muy bien ya lo hiciste ahora ¿cómo? eso en general la gente no pregunta página 26 sigue hablando del trabajo en la línea 3 el primer paso se presenta no obstante como prácticamente cierta en este grado de abstracción por eso el tiempo de los modernos es el tiempo de la abstracción y esa es una forma de ser ya nosotros hacemos abstracción inclusive de nuestra propia condición humana ¿no? hacemos abstracción de tal modo que cuando hacemos planes esto sería ya parte del del fetichismo ¿no? hacemos abstracciones de el modo como es que prácticamente en la realidad o las relaciones van a acontecer en la realidad entonces por eso podemos planificar o hablar del próximo año como si no nos fuéramos enfermar como si no perdiéramos el trabajo como si no se muriera como si nuestros seres queridos digamos fuesen eternos como si nosotros no nos fuésemos enfermar no perderemos el trabajo etcétera etcétera hacemos abstracción sistemática y esto se expresa en la investigación por eso es que cuanto más investigaciones abstractas hacemos no solamente las hacemos más rápidas sino que parece más omnicomprensiva justamente porque bueno por la coherencia lógica aparecen inteligibles por decir pero no nos problematizan en el sentido de que nos presenten la complejidad de la realidad que nos obligaría a pensarla a ella de modos mucho más cuidadosos por decir continúo podría decirse que aquello que los Estados Unidos se presenta como un producto histórico me refiero a esta indiferencia hacia un trabajo determinado en principios mediados de la década del 90 los chavos en los Estados Unidos cuando preguntaban que vas a estudiar después del bachillerato o la prepa nadie preguntaba por lo que vas a estudiar de si te gusta o no te gusta o si tienes una vocación etcétera en toda afirmación lo que estaba presupuesto era contarlo con tipo de protección cuánto se gana la hora tú que vas a estudiar derecho y por qué porque en derecho se gana por decir digamos desde 30 dólares la hora en adelante y tú que vas a estudiar yo voy a ser piloto de aviones ¿por qué? porque ahí se gana desde 25 dólares la hora en adelante y así sucesivamente el criterio ya es cuánto ganas la hora y eso digamos en general los chavos de 18 años tienen eso bien claro podría decirse que aquello que en los Estados Unidos se presenta como un producto histórico me refiero a esta indiferencia de un trabajo determinado entre los rusos por ejemplo se presenta como una disposición natural que no había trabajo pues dice pero en primer lugar existe una diferencia enorme entre bárbaros con disposición para ser empleados en cualquier cosa y civilizados que se dedican ellos mismos a todo ¿no? y este es el tipo de determinación que aparece para que aparezca cierto tipo de tematización en concreto históricamente explica aquí dice además entre los rusos hay esta indiferencia hacia el carácter determinado del trabajo corresponde prácticamente a la sujeción tradicional a un trabajo interamente determinado del que solo pueden arrancarlos las influencias exteriores este aquí Marx todavía es rusófobo o sea hay que tener aguas digamos con lo que dice acerca de Rusia a partir de 1871 72 y empieza a cambiar se pone a estudiar en serio este ejemplo del trabajo está en el siguiente párrafo muestra de una manera muy clara como incluso las categorías más abstractas porque me voy a saltar son no obstante un poquito más abajo el producto de condiciones históricas y posee en plena validez solo para estas condiciones y dentro de sus límites así es como hay que leer este ¿cómo se llama? párrafos como estos de Marx ¿no? que es aquello que está diciendo en sentido estricto y que son los recursos retóricos para decir eso que está diciendo entonces yo me fui al grano ¿si se entiende? este ejemplo del trabajo muestra de una manera muy clara como incluso las categorías más abstractas el recurso retórico sería a pesar de su validez precisamente debido a su naturaleza abstracta para todas las épocas son no obstante ahora vuelvo al recurso retórico en lo que hay determinado en esta abstracción ahora vuelvo al argumento el producto de condiciones históricas y posee en plena validez solo para estas condiciones y dentro de sus límites ¿no? esto quiere decir aquí está diciendo lo que va a repetir el autómono del capital el capital el tomo uno si es que es un método no es aplicable en sí mismo a cualquier dimensión de la realidad histórica entonces es un punto de referencia el método en el sentido más óptimo de la palabra puede servir como un techo como un gran paraguas para investigaciones en general a condición de que se haga una reconstrucción de las especificidades gracias a las cuales ese recorte es distinto de los otros recortes temporales o históricos o teóricos que la investigación permite hacer o motiva hacer repito este ejemplo del trabajo así como hecho del dinero así como hecho de la propiedad muestra de una manera muy clara como inclusive las categorías más abstractas son no obstante el producto de condiciones históricas entonces el concepto de dinero o de trabajo o de propiedad no puedo aplicarlo a otros tiempos históricos o otros mundos de la vida ya para terminar la sociedad burguesa es la más compleja y desarrollada organización histórica de la producción pero ya dije en qué sentido el hecho de que sea la más compleja y desarrollada bueno ahí está es desarrollada porque es compleja organización histórica de la producción ha diversificado de tal modo el trabajo la producción la función del dinero las determinaciones simples de tal modo que permiten una comprensión simple de formas de producción no tan elaboradas y o desarrolladas lo cual no quiere decir que las tematizaciones formalizantes y o abstractas sirvan en sí mismo para tematizar formas de vida no tan desarrolladas como la sociedad moderna si se entiende en este sentido el problema de investigación está determinando el tipo de método que voy a hacer uso para poder investigar en sentido estricto el problema que estoy tematizando en este sentido a priori el método de Marx no sirve para estudiar cualquier cosa él mismo lo dice en el tomo uno del capital entonces por eso dice aquí ha tomado esta investigación ha tomado a Inglaterra como la sede del desarrollo del capitalismo en sentido clásico pero aquí no es ingenioso respecto de como se llama Estados Unidos ya lo están diciendo ¿lo ven? entonces no es que no haya investigado Estados Unidos ojo por sus sus reportes periodísticos ha trabajado mucho Estados Unidos porque es donde están publicando muchos de sus artículos ha trabajado mucho Estados Unidos pero él ha descubierto de que el modo en sentido clásico como se da el capitalismo es en Inglaterra al final dice bueno mi investigación sirve para un modo clásico esto no quiere decir que a priori se pueda aplicar y evidentemente desarrollar afirmaciones en sentido abstracto y en general y él mismo dice lo hemos visto las tematizaciones abstractas generales no sirven para entender nada en concreto entonces ¿qué necesitamos? la mediación y la mediación es aquello que se produce en la investigación en sentido concreto las categorías que expresan sus condiciones y la comprensión de su organización permiten al mismo tiempo comprender la organización y las relaciones de producción de todas las formas de sociedad pasadas sobre cuyas ruinas y elementos ella fue edificada y cuyos vestigios aún no superados continúa adastrando y entonces viene la afirmación clásica de Marte la anatomía del hombre es una clave para la anatomía del mundo no estás diciendo que en la anatomía del 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 hombre está el desarrollo de todo lo que está en el modo no estás diciendo es una clave ¿no? para poder entender algo que todavía no está muy este desarrollado ¿no? voy a leer esto más porque a mi juicio me estoy saltando yo la siguiente excepción voy a volver acá para seguir explicando me parece que acá da una definición de lo que es categoría en Marte ¿no? la página 27 el segundo pago dice como en general en toda ciencia histórica social al observar el desarrollo de las categorías económicas hay que tener siempre en cuenta que el sujeto es algo dado nosotros ya hemos sido producidos tanto en la realidad como en la mente y que aquí estaría la definición las categorías expresan por tanto formas de ser determinaciones de existencia por eso por eso es que el concepto alude inmediatamente a las formas del conocimiento y las categorías a la política porque no solamente muestran una visión de lo que sea la realidad sino formas de ser y determinaciones de la existencia o sea el modo como es que en concreto será no solamente la realidad en tanto lo dado sino también los sujetos en cuanto pertenecientes a una realidad dada si se entiende en ese sentido hay una correlación su existencia de ningún modo empieza en el momento en que se comienza a hablar de ella como tal en este caso de las categorías la realidad como tal ya existe otra vez sigue siendo palo ajeno y aquí nos nos detenemos ya nos hemos pasado de tiempo está bien entonces el siguiente lunes no hay clases nos vemos al otro lunes está bien